¡Pumbre, ha sido silencio, la presidenta de todos los compañeros, y su gran carta, conmigo, compañero, de su señor esposo, expresidente de la República, José Manuel El señor, la movilidad presencial está, se encuentran nosotros en el Estadio Nacional de Pensigalpa, arriba, arriba estos corazones, recibimos a la presidenta electa de Honduras, Iris Xiomara, Castro Salimpo. Buenos días, damas y caballeros, bienvenidos una vez más a uno de mis videos, vean que el día de hoy es un día histórico en nuestro hermoso país, pues hoy, señores, pues rompe el bipartidismo, primera vez en la historia, que un partido político, que no es el partido, los dos partidos tradicionales que han gobernado, pues en los últimos 200 años, que es el Partido Liberal y Partido Nacional, se toma poder, que es el Partido Libertad y Refundación, mejor conocido como Libre. Por otro lado, también, hoy se consagra la primera, la primera mujer presidenta de la historia de nuestro hermoso país. Como dato interesante, este es el, como el penúltimo anillo de seguridad, que ya en el penúltimo anillo, ya te obligan a andar la mascarilla, por cierto, pues, para entrar al evento, necesitabas una credencial, o sea, tenías que, creo que tenías que ir a una, como se le dice, meterte a una plataforma, para que te den una credencial, que la conseguí, me la dieron hasta hoy en la madrugada, o sea, me la dieron a última hora, entré con el, también, ayuda, con ayuda del carnet del canal, agotando un poco, pero bueno, aquí estamos, eh, la verdad, que decoración tan bonita, déjenme, permítanme enseñarles, no sé si pueden ver banderas de los países que van a estar presentes, de los, de los, de la, del cuerpo diplomático de cada país que van a estar presentes, otro rollo, señores, miren. Como vienen personas de alto rango, como la vicepresidenta de Estados Unidos, como la vicepresidenta de Argentina, como el rey de España, pues, la seguridad de este lugar, está como, bien intensa, por eso mismo, ¿me entienden?, por eso, como que, limitaron un poco la entrada, a, a este evento, porque realmente, este, vienen muchas personalidades, de nivel político, bastante alto, entonces, por esa, por esa razón, pues, pusieron como que, algo limitada, la cuestión de la entrada. Por otro lado, pues, hablemos de la decoración externa, como pueden ver, ahí está Berta Cáceres, Janet Caguas, por allá, Arcadia Gómez, mejor conocida como Cayita, fue una dirigente de los mercados, mujer luchadora y ejemplar. Como pueden ver, está, aquí está también la gente que, que viene al evento, mucha gente viene, pues, obviamente, bien vestida, yo me vine lo mejor que pude, miren, o sea, realmente las personas vienen de gala, ¿va?, y yo creo que es merecedor, yo creo que es merecedor, que las personas vengan de gala. Yo venía con saco, pero, como que la caminada que me tocó dar, pues, no la meritaba, entonces, dejé el saquito en la casa. Aquí podemos ver, pues, las Fuerzas Armadas, del Ejército, que viene, la seguridad aquí, pues, es otro rollo, yo estoy buscando mi portón, que es el portón número 5, este, también por acá, por acá hay más, pues, hay más personalidades, mujeres que forman parte de la historia de nuestro hermoso país, como Juana Pavón, como Clementina Suárez y Margarita Murillo. Alrededor del estadio, alrededor del estadio, pues, podemos ver este tipo de detalles alusivos a la mujer, o sea, dando un honor a las mujeres que han hecho de este país, un partido, un, de este país, un país mejor. Entonces, la verdad de las cosas, está otro rollo todo esto, me encanta, me llega. ¿Qué onda? ¿Lo cheque? Vamos a ver, aquí están los bomberos, los vamos a entrevistar por acá, ¿ve? Bueno, aquí tenemos uno, bueno, aquí tenemos el cuerpo de bomberos, saludos, ahí. Hola, 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 hola. Son los que para mí más respeto tienen. Igual, con toda la población, chico. Me llega allá, pues, listos para cualquier eventualidad, ¿verdad? Así es, estamos listos para cualquier cosa. ¿Cuántos bomberos hay en todo el estadio? ¿Cuántos cuerpos de bomberos tenemos acá? No tengo el número exacto, pero estamos todos distribuidos por todos lados ahorita. O sea, todos los cuerpos, todas las estaciones están aquí involucradas en la... Así es, todos están así es. Ok, bueno, señores, otro rollo, buena onda. Gracias, feliz día. Seguimos por acá nosotros y vamos, andamos buscando el portón número 5, que es el portón en el cual me toca estar. Creo que... Entonces, papi, ¿todo suave? Saludos para la cámara ahí. ¡Alegre! Alegre por esta toma de posesión. Vaya, alegre, gracias a Dios. ¿Y vos, loco, alegre? Negre, negre, alegre. Me llega, me llega. Felices, felices por el cambio. Me llega tu camisa, loco. Pero, marido, nuestro líder. A huevo, me llega, loco. Bueno, por acá, toda la marimba. Toda la marimba. Miren, que idios de la Cruz Roja. A huevo, vean, vean. Por cualquier cosa, ¿qué pasa a mí? Todo suave. Vamos a ver. Por aquí estamos. Vean, aquí hay unas personas que hay algunas pancartas. Miren. Aguantando. El sol está de pechito, pero creo que vale la pena. Vamos a ver. Por acá, seguimos buscando el portón al que me toca entrar. Creo que la verdad de las cosas... Bueno, me voy a meter por acá. Con permiso, con permiso. Permiso, señorita, disculpe. Permiso. Gracias. Este, la verdad de las cosas es que estoy emocionado. O sea, cada vez me emociona más. No sé si... Yo creo que nunca había visto la toma de posesión en los últimos 12 años que la gente venga así. En calidad de bulto. Yo creo que las últimas tomas de posesión... ¿Qué onda? Las últimas tomas de posesión no era así, de esta forma. Pues era como más complicada, ¿me entienden? Como que era más televisiva. Y las televisoras... Y las televisoras... Y las televisoras... Este, no... No transmitían mucho el público. En este caso, creo que el público va a ser el fuerte porque... Obviamente, la presidenta Xiomara va a estar muy orgullosa de que toda esta parte esté full de personas. Por este lado, prácticamente le di la vuelta al estadio. Por este lado, podemos ver que sí está full de personas. Vean. Muy bonito. Muy precioso. Miren, yo creo que esto es histórico, señores. ¿Cuánta gente esperando entrar? Vamos a disparar. Vean. ¿Cuánta gente esperando entrar? Esto va a estar potente. Bueno, ya me encuentro en la fila. Estoy... Me asignaron para la entrada de silla. Como que se tardan un poco para la entrada. Porque como que están revisando a las personas minuciosamente. Creo que es un... Es algo que sí se debe de hacer, ¿verdad? Digo, porque nunca se sabe. Pero la verdad de las cosas es que... Estamos bien. Estamos esperando. Está un poco lleno. Pero nadie dijo que iba a estar vacío tampoco. Entonces, estamos bien. Estamos esperando. Bueno, señores. Ya estamos aquí. Como pueden ver, entré. Me tardé dos horas en entrar. Complicada la entrada. Pero, vean. Estamos acá, señores. Está... Se está llenando. Como pueden ver, está lleno la parte allá del estadio. Ya en esta parte, pues, nos da el sol de frente. Y la decoración que se tiene arriba. Muy bonito. Todo muy ordenado. La entrada, a pesar de que es un poco complicada. Pues, los policías tratan de tener orden. Que es lo importante. Déjenme decirles que... Pues, en la misma entrada... Bueno, por donde entré yo... Entraron todos los invitados políticos. Las delegaciones de muchos países. Entonces, fue como bien complicado. Creo que faltó un poco de orden. Pero no es culpa tanto de la policía. Sino de las mismas personas que... En ese momento, pues, hicieron mucho alboroto. Gracias a Dios, no se puso como muy intenso. No hubo desmadre. Pero sí, pues, creo que... Pues, faltó un poco. A pesar de que yo creí que iba a estar más lleno. Esta parte. Miren, pero... Pues, faltan muchas personas. También hay muchas personas aquí. Cubriéndose del sol. Que es como muy importante eso, ¿verdad? Porque aquí como... No dejan entrar agua. Tampoco, pues... Hay como donde comprar fácilmente. Yo creo que van a abrir como alguna... Alguna... Alguna cafetería. Que donde uno pueda comprar lunch. Pero bueno. A ver qué pasa. Vamos a hacer un tour más al ratito. Pues, no voy a estar mucho tiempo. Lamentablemente son las... Son ya las 8 de la mañana. No voy a estar mucho tiempo. Porque... Pues, me toca trabajar. Pues, a los de la empresa privada. Pues, les toca... Bueno, en mi caso. Me toca la transmisión por Canal 11. Pero aquí estamos. Vean. Varios shows. Hay varias personas aquí. Ahora más de comunicación. Vean. Miren. Aquí. Todas las personas que están invitadas. Ah, déjenme decirles que me pasó algo bien curioso. Me detuvo la... No sé. Los policías de... O el servicio secreto de los Estados Unidos. No sé si me dieron sospechoso. Pero los gringos me tuvieron como unos 20 minutos con ellos. Sin decirme nada. Medio entendí. Lo que entendí es que como que no me querían dejar pasar por la cámara. Pero en eso les expliqué que soy prensa, etcétera, etcétera. Pero me estuvieron esperando como 20 minutos. Realmente heavy, ¿verdad? Heavy, heavy, heavy. Vean. Hey. Yo creo que puedo pasar por la parte de enfrente. Estoy en la parte de atrás del escenario en este momento. Vamos a ver qué encontramos en la parte de enfrente. Ahorita están haciendo la ola con la canción Se Van. Miren, ve. Bueno, aquí las personas alegres. Creo que está otro rollo el ambiente aquí. Vean, aquí está. Aquí está toda la gente. Vuelve la onda por allá. ¡Huevos! Bueno. Yo creo que aquí... Aquí... ¿Hace cuánto no se ve una toma de posesión así de llena? ¿Hace cuánto? Puede comentarme. Yo es la primera vez que vengo acá a una toma de posesión. Pero usted puede comentar hace cuánto no se ve una toma de posesión así de llena. Miren. Este evento histórico. Es dura. Así que... Ahí viene la ola. Ahí va 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 la ola. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene la ola. ¡Demasiado! ¡Demasiado! La verdad, el sol sí está heavy, pero vale la pena. Bueno, a ver. Vino hoy a la gente de la razo. ¡Ah! ¡Ajú! 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 Aquí tenemos a Nelgy. ¡Ajú! 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 Esta es la parte de todos los medios de comunicación que se colocaron aquí para fotografías, para cámaras. ¡Así que fuerte ese aplauso! Todos los medios de comunicación me están siendo presentes acá en el Estadio Nacional. ¡Miren! ¿Saben lo que me gustan? Todas las banderas. Todas esas banderas que ustedes ven ahí me llegan como se ve al estadio. Ojalá, ojalá sí se quedara de ahora en adelante. Bueno, ya se empezaron a poner para como refrigerar a las personas. Como pueden ver ya se están poniendo las diferentes hieleras porque realmente aquí el sol está potente. ¡Vean! ¡Vean! ¡Por fin, señores! ¡Haz un hacer que usted no tiene idea! Pero la verdad vamos a esperar un rato más. No se ha terminado de llenar acá. Todavía faltan personas. Lo importante es que me gusta ver que el pueblo vino, señores. ¡Vean! 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 ¡Miremos! Yo creo que voy a repetir esta toma mil veces porque me alegra demasiado ver... como las personas se hicieron presentes acá en el Estadio Nacional Tiburcio Carillas Sandino. ¡Y miren a quién me encuentro por aquí! ¡Hola! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo perro! ¡Todo macizo, madre! ¿Todo suave? ¡Sí! ¡Qué rico en el pelo! ¡Qué rica papada! ¡Hamaca para papada! ¡A huevo! ¡Maca para papada! ¿Cómo está Laramán? Todo aquí macizo, alegre. ¡Por fin! ¿Sacamos a Ocerote? ¡A huevo! ¡Sí, hombre! ¿Después de tanta entrevista que te dijo Jó? ¡Sí! Hoy es el último día que vamos a decir fuera Jó! ¿Vas a sacar la última entrevista o no? ¡Estoy pensando! ¡Estoy pensando! ¡Sí, sí, sí! ¡Es que ya vale verga el muchacho! ¡A huevo! ¡Ya valió verga! ¡Ya valió verga! ¡A huevo! ¡Para todos los fanáticos de Laramán! ¡Pues decirles algo loco! ¡Los que me siguen y seguramente te siguen! ¡Ah! ¡Muchas gracias por seguirme! ¡Gracias por el apoyo! ¡Y a los que no apoyan! ¡Pues lo único que pueden hacer es pasarme el número de la mamá! ¡Y ya! ¡A huevo! ¡Y ya loco! ¡Bueno! ¡Vean! ¡Algunas de las celebridades que me encuentro aquí señores! ¡De San Pedro Sula! ¿Quién más de San Pedro anda acá? ¡Aquí el camarógrafo de Laramán Tebeo! ¡Brian Sáenz! ¡Branco! ¡La memoria ves que no va para herir a los sueños dormidos! ¡Brian es el origen del Hiyi! ¡El origen del Hiyi! ¡Desaparecidos! ¡A los nai! ¡Hiyi! Bueno, seguimos viendo qué más encuentro por acá señores! Bueno, por acá tenemos... vamos a un show de... un show de... de música punta por acá Nuestros amigos garífonas, parte de la cultura, música, parte del folclor de nuestro hermoso país. Nuestros amigos garífonos, parte de la cultura, música, parte del folclor de nuestro hermoso país. Nuestros amigos garífonos, parte de la cultura, música, parte del folclor de nuestro hermoso país. Papi, me encontré a Teofimo, la verdad estoy, miren que estrella la que me encontré. Buena onda para mí, estamos aquí contentos. Vea, todo pintoso, orgulloso de tener sangre de catracha. Claro que sí, mira. Claro, muy orgulloso. Siempre. Miren, ahí anda la bandera. Teofimo López, señores. Qué otro rollo para que vean. Puro flow, puro flow. Bueno, señores, oficialmente empezaron los actos protocolarios. Pues tenemos a todas las fuerzas militares, policiales y navales aquí en el estadio. Ya empezaron a saludar a todos los invitados especiales. Aquí está la policía. A la delegación de la República de Panamá. Su excelencia, Elia Moines, ministra de Relaciones Exteriores de la República de Panamá. A esperar la famosa toma de posesión de nuestra querida presidenta. Vamos a ver a qué personalidad encontramos. Ya medio me encontré a una que supuestamente iba de salida, pero al parecer sí, me voy a quedar acá. Bueno, al parecer la gente se alegró porque vino la comitiva de Cuba. Este, que otro rollo. Vienen llegando todas las comisiones en sus carros. Y a todos le están dando la bienvenida en sus respectivos coches. Pues quede la verdad que genial. Tantos invitados de honor, así como atletas, artistas y también políticos. Bueno, una de las zonas más exclusivas de esta toma de posesión es esta parte que ustedes están viendo aquí. Aquí están como todos los VIP, ¿verdad? Ahí están todos los invitados de los VIP, los políticos, los invitados de honor, los familiares de la presidenta. Ya se acerca al Estadio Nacional de Tegucigalpa. Lo top, lo que seguramente tuvieron mucho que ver dentro de la campaña de Xiomara. También algunas personas de otros países, como pueden ver ahí, como una persona como Jeque. Pues se vean personas de diferentes temas o de diferentes facciones a las de nosotros. Entonces, puedo suponer que en esta parte están como las personas internacionales, los invitados internacionales de honor, que están en esta toma de posesión aquí en el Estadio Nacional. Presidida el Congreso Nacional de la República, que le pondrá en breve la banda presidencial Airis Xiomara Castro Sarmiento. El pueblo le acompaña el pueblo. Acaba de entrar el presidente del Congreso Nacional. Este, la gente alegre, ¿verdad? Por todo el conflicto que hemos tenido entre Jorge Cálex y Redondo. Y bueno, aquí la gente gritando, sí se pudo, ¿eh? Increíble. Bueno, al parecer, como que este es lo que realmente, pues, quería el pueblo, tener alrededor del presidente del Congreso Nacional. Ahí ahorita empiezan a entrar ya autoridades hondureñas emocionados porque se aproxima la llegada de Xiomara Castro. ¡Vean qué sorpresa! Y es que me encuentro, pues, desde República Dominicana, al mero, mero, señores, al mero. Torito, ¿cómo estás, Torito? Muy bien, muy bien. Contento de estar aquí, Honduras. Ahí ya te vi el concierto, te vi el concierto que diste en la Universidad Autónoma de Honduras. Solo te paraste si te pudiste a cantar, ¿eh? Fue espontáneo. Me surgió porque vi la necesidad de la gente. Uno me decía, no voy a cantar nada aquí. Y yo, bueno, pues antes de irme, déjame cantarle, después que me hice la prueba y todo eso. Y la gente perdió su turno en la fila para hacerse la prueba, para ir a cantar conmigo. Eso es maravilloso, se lo agradezco. Bueno, debemos de reconocer que el Torito es un artista que quiere mucho Honduras. Lo ha repetido en muchas ocasiones. Y esta vez, pues, no viene como artista, pero viene como una figura política en representación de su país. Y viene como artista. Es que yo soy artista. ¿Se va a tirar el show, güey? Sí, claro que sí. Voy a visitar varias de las tarimas de los centenarios que hay. Para en cada una hacer una canción, aunque sea. Oye, pues, la verdad, la verdad de las cosas es que sí me llegaría que usted comente cuál es su canción favorita del Torito. Y ahora, le pregunto a Torito, Torito, ¿cuál es la canción que más los hondureños te piden? A Perdóname la Vida, a Primavera Azul, El Anillo y el resto. ¿No te aleitarías con una pequeña, con un pequeño coro? Tus ojos me gritaban que la mara, como hace mucho que no, si tú estuvieras... Sentimiento. Muchas gracias, buena onda. Bueno, ahí está la cuestión, señores. Algunas de las estrellas que me encuentro en este lugar, pues, son bien agradables, dan entrevistas. No son como otras personalidades que son bien complicadas de carácter. Pues, vean, qué nivel va. El Torito, señores. Parte de todos los invitados que están aquí, en esta toma de posesión. En este lugar, cumple, hace su ingreso, la presidenta electa de todos los hondureños, y su gran caso, también. La presidenta electa de Honduras, el presidente de la República, José Manuel Celano. Hoy sí, señores, ya está aquí, ya esto, esto se puso bueno, nos pongamos de pie. Ahí viene, nos están diciendo que nos pongan de pie a las personas. Espisto y respeto. Ahí viene, señores. Bueno, perdón. Me voy a ir cerca del escenario, para ver si la logro captar de cerca. Llevo delegaciones, tomar su puesto, por favor. Vamos a ver. Tomamos asiento, por favor. Por allá viene, por allá miramos las personas que están alegres. Porque llegó a este lugar, llegó Xiomara. Todo el mundo el pendiente de Xiomara. El pueblo la recibe. El pueblo la saluda. El pueblo le acompaña, presidenta. Bueno, estamos esperando que entre. Ahorita vienen para la sombra, porque el sol está fuerte. Pero sí, ya están al estadio, señores, ya llegó. Miren, en donde están todos los invitados diplomáticos. La gente los está esperando. Nadie está en sus asientos, porque están al otro lado esperando que venga, que entre Xiomara. Sí se pudo. Vamos a ver, por aquí siento que va. Perdón. Siento que aquí, yo creo que por aquí se va a aglomerar algo de personas, porque obviamente todo el mundo la va a querer ver de cerca. Hola. Es el pueblo alegre, contento, emocionado. Vean. Allá arriba, pues todo el mundo la saluda. Aquí muchas personas que están grabando por acá. Por aquí me encuentro con ella. Hola. ¿Emocionada? Pues emocionada, viviendo, siendo parte de este evento, pues aquí, básicamente frente a ellos y viviéndolo junto con la población que vino a este evento para hacer partícipe de él. Y bueno, señores, vean, una voz que también alegre, pues aquí está súper contenta, así como todos los hondureños que estamos acá. Con nosotros, pues esperando el famoso discurso y la famosa toma de posesión. Gracias. Presidenta de Honduras, Iris Romana Castro Sarmiento. Micrófono. Ciudadana Presidente Electra de la República de Honduras, en cumplimiento del artículo 244 constitucional, me hago presente este día. Para tomar honrosamente su promesa de ley, sosteniendo la Constitución de la República, su nieta, como símbolo de que también la juventud tiene un compromiso para las futuras generaciones con usted. Y el ingeniero Rubén Redondo nos acompaña. Vamos. Vamos a escuchar su promesa de ley, rendida ante mi persona y ante todo este público presente. Escuchemos su promesa de ley en este momento. Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes. Quiero hacer encargo de la Constitución y sus leyes. La patria saluda a su nueva mandataria, Iris Xiomara Castro Sarmiento. Les invitamos a permanecer en el lugar. Bueno, señores, creí que era más emotiva la vaina, pero ya está. Ya la tenemos de presidenta oficialmente. Espero que legalmente también aquí en Honduras. Vamos a ver, están diciendo algo más ahí. Ahorita se están tomando la foto, que es la fotografía histórica donde ella sale. Momento histórico. Con la banda presidencial. Que vive la patria. El momento del pueblo llegó. Tenemos presidenta. Sí, señores. Recios que tenemos presidenta. El momento en que la jueza, Carla Romero, jueza de la República, ha tomado la promesa de ley a la hoy presidenta constitucional de la República de Honduras. Antes, la imposición de la banda presidencial. Nos preparamos para la imposición de la banda presidencial. Muchas personas aquí están. La nueva mandataria saluda a su pueblo. Señores, bueno, así terminamos este video. Ya tenemos presidenta. El pueblo hondureño alegre, contento. Qué satisfacción más linda la que tenemos nosotros los hondureños el día de hoy. Y bueno, ya solo me queda decirle a todos ustedes que gracias por ver este video, darle a compartir, darle click a la campanita. Chequenme en buena onda. Y obviamente comentar lo que opina usted. Obviamente quiero que las personas que están viendo este video son los hondureños que viven fuera de nuestro hermoso país, lejos de nuestras fronteras. Un gran abrazo a todos ustedes. También ustedes, pues, aportan un gran arena a todo este cambio bueno y positivo. Que ahorita les va a pasar. Y que esperamos que pase para siempre. Entonces, ahorita va el discurso, pues, no creo poderlo estar porque el sol está algo pesado. Y como que no he desayunado, no he almorzado. Entonces, no creo que me va a tocar partir temprano, pero sí. No creo que sea como tan necesario grabar la cuestión del, la cuestión del, ¿cómo se le dice? Del discurso que va a dar el día de hoy. Entonces, yo me despido. Cuídense, los quiero mucho. Y me voy con esta hermosa imagen. En estos momentos, presenciamos el acto de victoria. Cuposeados. Cuídense. Cuídense. Cuídense.